¡Vamos a llamar! ¡Corazón escurrado! Esa mujer me está amastando El amistad o corazón Está cuidado de mirarla Mi alma de corazón Mi corazón aplastado Herido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Por amor, como debe el amor Ah, corazón esplendado Ah, como debe el amor Ah, como debe el corazón Tente y lembraré de grados Como del mundo de mujer Y algún día dirás ¡Ay, ay, ay! Como debe el amor Ah, corazón esplendado Ah, como debe el amor Ah, corazón esplendado Ah, como debe el amor Ah, como debe el amor Ah, como debe el amor Como de él era un filho Como en él el corazón Como en él el estar vivo Sin tenerte la onda a vos Corazón es venado 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 ¡Gracias!